Tu Reino Anunciaremos Tu Reino Señor, Tu Reino Señor, Tu Reino Reino de paz y justicia, Reino de vida y verdad, Tu Reino Señor, Tu Reino Anunciaremos Tu Reino Señor, Tu Reino Señor, Tu Reino Reino de amor y de gracia, Reino que habita en nosotros, Tu Reino Señor, Tu Reino Anunciaremos Tu Reino Señor, Tu Reino Señor, Tu Reino Reino que sufre violencia, Reino que no es este mundo, Tu Reino Señor, Tu Reino Anunciaremos Tu Reino Señor, Tu Reino Reino que ya ha comenzado, Reino que no tendrá fin, Tu Reino Señor Tu Reino Señor, Tu Reino Señor, Tu Reino Reino Señor, Tu Reino Reino Señor, Tu Reino